Internacional, Francia, aumenta el número de jóvenes de 18 a 25 años que se bautizan en la Vigilia Pascual. La Conferencia de Obispos de Francia ha publicado su encuesta anual sobre el catecumenado en Francia en 2023, en la que se constata que el número de adultos bautizados crece cada año, sobre todo en la liturgia de la Vigilia Pascual. Así, esta Semana Santa se han bautizado 5.463 adultos en Francia, además de 170 franceses en otros países. Más de mil más que el año pasado, ya que en 2022 esta cifra alcanzó los 4.278 en total. Los datos recogidos por las diócesis francesas señalan que de estos adultos bautizados, un tercio de los adultos tienen entre 18 y 25 años. La encuesta de la Conferencia Episcopal francesa muestra un cierto rejuvenecimiento de los catecúmenos en Francia. El 33% de los que se preparan actualmente para el bautismo tiene entre 18 y 25 años, frente al 23% de 2019. Muchos de estos jóvenes han pasado por diversas prácticas espirituales, como ocultismo, budismo, nueva era u otras formas ecoespirituales. Basándose en una prueba que han vivido, que hay muy a menudo en la prueba del duelo, los jóvenes de 18 a 25 años se preguntan sobre el sentido de la vida en general y tienen pocas ideas preconcebidas sobre la fe católica o la Iglesia, ya que de los 5.463 adultos llamados al bautismo este año, el 25% no tiene formación cristiana. Lo que les conmueve sobre todo son las personas de fe que encuentran. Esta es la generación de niños que no han recibido realmente una educación religiosa y cuyos padres les han dejado la elección para después, según se desprende de la diócesis de Marsella, que cuenta con un tercio de menores de 30 años entre los futuros bautizados.